Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abresarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disculpa mirarte, cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Dejarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verde contigo un poco Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abracarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Verde contigo un poco Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abracarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Encuentrata Tiene un bosque Un bosque Encuentrata Un bosque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.